¿Qué es el aumento de casos? La mayoría de las personas el contagio es por compartir un mate, por no usar el tapabocas, me parece que lo que más tenemos que insistir es en eso, en las medidas básicas y eso nos va a ayudar mucho, pero bueno, tiene que haber conciencia social, individual, que no la estamos viendo. Yo he estado días atrás, tuve que viajar, he estado en otra provincia y por ejemplo te puedo citar Córdoba capital, donde vos ves que la gran mayoría de la gente anda con tapabocas en la vía pública. Córdoba ha sido muy castigado en muchos casos y la verdad que el comportamiento es muy diferente a lo que por ahí vemos en esta zona. Acá el uso del tapabocas no se ve, solamente si entras a un local se lo ponen, habitualmente lo más frecuente es ver gente que lo usa mal, muchas lo usan debajo del mentón, que no tiene ningún sentido. Entonces me parece que nos falta mucho. Y si no aprendemos estas medidas básicas, teniendo en cuenta la realidad sanitaria nuestra, nos puede pegar fuerte la segunda ola. Yo siempre lo dije en lo personal que noté que la sociedad estaba relajada. Yo veo, por ejemplo, lo que es Trevelling y lo pongo siempre de ejemplo, espero que no se enoje la gente de Trevelling, pero la plaza, un domingo con un día lindo, ves el amontonamiento de gente que hay y el mal comportamiento. O sea, no hay barbijo, están tomando mate en grupos y bueno, eso lleva a que no podamos bajar el número de casos, lamentablemente.